Buenas, mi nombre es Jaime Camargo Salcedo, graduado en escena como técnico en producción por círculos. Mi generación es campesina, mi papá fue un agricultor. Este proyecto de vida tiene como nombre Porcícola Camargo. Está ubicado en la zona rural del municipio de Juan de Agosta, municipio que linda con Tubará, Piojo y Baranoa. Porcícola Camargo tiende a cuidar cerdas de vientre o cerdas de cría. Cuida los lechones hasta los 45 días de nacido donde ya tienen un peso de 10 a 12 kilogramos. De ahí ya los muchos clientes que tengo tienden a comprármelo y llevárselos. Llevan a un peso de 60 a 70 kilos donde son sacrificados para llevarlos al mercado. Porcícola Camargo tiene capacidad de emprendedora. Tiene como innovación producir maíz, yuca, millo. Esto para darle una ración a los animales ya que el alimento concentrado se encuentra muy caro. Esto no sirve si no es para el sostén y mantenimiento de los animales de cría. Ya que los lechones le damos inicio y levante en concentrado. Tiene que ver con el medio ambiente construiremos un biodigestor. Este nos serviría para recoger el estiércol líquido que más adelante nos producirá gas metano, que a la vez sirve para cocinar. Esto nos evitaría la desforestación. También con el biodigestor recogeremos el estiércol sólido que nos serviría para producir abono orgánico, que a la vez lo echaríamos en la tierra donde producimos el maíz, la yuca y el millo. Pondríamos luz solar o luz limpia, ya que no la tenemos. Círculo Camargo está insistiendo hace dos o tres años atrás en conseguir un capital semilla para hacer el manuramiento de la infraestructura de los animales, ya que con ellos un bienestar será de mejor progreso. Por Círculo Camargo quisiera que este capital semilla se le hiciera realidad porque así me quedaría trabajando o produciendo en mi campo. Gracias.